¿Qué es Pablo Pobeda? Estar en familia y el rugby y además tomarse una cerveza fresquita. Así que imagino que esta noche vamos a tomarnos una cerveza fresquita en la party. Os dejo con Pablo Pobeda. Que nos va a hablar de rendimiento, perdón. Bueno, quiero pedir perdón si alguna slide sale un poquito desmaquetada, que hemos tenido algún problema de última hora, pero voy a tirar millas igualmente. Bueno, ya me han presentado, así que voy a ir rápido en esta parte porque tengo muchas cosas que contar y quiero que me dé tiempo a contarlas todas. Ahora mismo trabajo para VAS, que es una consultora y llevo proyectos PHP. Hoy venimos a hablar de rendimiento y lo que vengo a hablar también es un poco a poner en valor el trabajo que hacen todos los profesionales que se dedican un poco a la parte de optimización web. Simplemente quería mostraros que hay muchísimo trabajo detrás y que cuesta mucho estar al día y que cuesta mucho optimizar las webs. Esto es lo que primero encuentras cuando buscas optimización web en YouTube y creo que hay muchísimo más que un vídeo de 12 minutos. Según Mozilla, el rendimiento de la web es la medición objetiva, es decir, lo que podemos medir de forma objetiva y la percepción que tiene el usuario del uso de una web. Cuán rápida va y lo que tarda en ser interactiva con ella. Vamos a entender un poco rápidamente cómo funciona la petición HTTP, que es la unidad mínima de medida que tenemos que tomar. Empezando por la parte de hosting, que tenéis aquí un montón de hostings a los que preguntar luego por qué es tan importante. La base de nuestra web reside ahí. Luego tenemos una capa de datos, donde vamos a ir guardando la persistencia en datos y demás. La parte de aplicación, que está el servidor web, está WordPress, va a estar la parte de VPEGLY, cualquier software externo va a estar en esa capa. Y luego, por último, tenemos arriba la parte de proxy, balanceadores, CDN. Cualquier petición, lo primero que hace es resolver un DNS, enrutamos la petición, se procesa la petición, se cachea si se puede cachear, se prepara una respuesta, se vuelve a cachear esa respuesta si lo necesitamos, se presenta el documento final y se sirve. Donde más foco vamos a poner, los que nos dedicamos a la optimización, es en procesar la petición, cuán rápido vamos a hacer que esa petición se procese, y la parte de presentación, cómo vamos a presentar todos los datos que tenemos que darle al usuario. Todo ese circuito forma el time to fast byte, o lo que viene a ser lo que tarda la petición en devolverte el primer dato a procesar. No voy a entrar mucho en detalle aquí, pero sí que es cierto que una de las partes muy importantes aquí es el hosting, y todos los factores que hay detrás a la hora de elegir un hosting. Por favor, los que tengáis dudas acerca del hosting, hay profesionales aquí fuera que han venido a patrocinar la WordCamp y podéis preguntarle todo lo que necesitéis. Lo mismo a la hora de ProSyCache. Al final nos ayuda a incrementar tiempos, la parte de seguridad, de protocolos, a balancear cargas si lo necesitamos, a servir respuestas rápidas a través de una CDN. Al final, lo que intentamos hacer es descargar a nuestro servidor a través de otros servidores que ponemos por delante para que este no sufra tanto. Luego tenemos aquí una parte muy importante que después voy a desarrollar en base de ejemplos, en la que tenemos que cuidar. Aquí es donde instalamos todos los plugins, donde tenemos que medir nuestros accesos a base de datos, controlar la caché, reglas de redirecciones, integraciones que hacemos. Todo eso suma a la hora de que nuestra web sea más rápida o más lenta. A diferencia del dibujo anterior, aquí cuando estamos procesando ya le metemos carga a nuestros servidores. Y luego, por último, la capa de presentación, que aquí es donde hay miles de presentaciones que hablan de lo que debe pesar una web, que tiene que pesar poco, el peso de las imágenes, optimizar las imágenes, los números de cargas de CSS, de Javascript, minificar CSS, JS, en fin. Todo este tipo de jerga técnica, que luego indagaré en ella, la voy a dejar aquí para que podáis luego desde casa, con estas slides, ir tirando del hilo, porque son factores que pesan muchísimo a la hora de optimizar una web. Al final, todo nuestro trabajo se basa en pequeños ajustes que vamos a ir haciendo, como un monoplaza de un Fórmula 1, que si os fijáis casi todos los años, el coche parece igual, pero tiene muchísimos pequeños ajustes que hace que año tras año el coche gane milésimas o centésimas por vuelta. Vale, pues vamos a ver. Esto siempre queda guay ponerlo, las frases estas. Al final, la medida que vamos a utilizar son los KPIs. Nos van a decir qué tenemos que medir, cuál lenta va mi web o cuán rápida va. Es la unidad común a todas las webs para poder medirlas. El ejemplo más común que vamos a tener y el que todos conocemos son las Core Web Vitals, en que Google ha conseguido matemáticamente medir la percepción del usuario y la velocidad de carga de una web a través de estos KPIs, el LCP, el FID, que luego comentaré, y el CLS. Para medir, archiconocidísimas herramientas, Google PageSpeed, Pingdom, Yellow Lab, WebPageTest, GTmetrix. Para la capa de aplicación, pues estas ya son un poquito más complejas. Profiler del XDBook, el VPCLI, hay paquetes que te ayudan a hacer profiling, Query Monitor, que muchos de vosotros, si sois desarrolladores, puede que la conozcáis. Y luego hay herramientas que se llaman AMEP, Application Monitoring Performance, que sirven para medir el rendimiento más profundamente. Y luego están todas estas herramientas que también las conocí, que las ha comentado muchísima gente en muchas ponencias, ¿vale? Tampoco voy a entrar en cada una de ellas, pero aquí las tenéis listadas, ¿vale? Y ahora voy a intentar explicar casos de uso reales que me he ido encontrando en mi trayectoria profesional, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo vamos a empezar a medir, ¿vale? Tener una estrategia clara de por dónde voy a meterle mano a un sitio y cómo voy a ir viendo la evolución de lo que vamos a hacer, ¿vale? Siempre utilizar las mismas herramientas. Cuando encontréis nuevas herramientas, probarlas y si os encaja en vuestra forma de medir, introducirlas dentro de vuestra metodología o framework de trabajo que utilicéis, ¿vale? Úsalas siempre y aprenda a utilizarlas sobre todo. Seleccionar bien los KPIs que necesitáis medir, ¿vale? Por ejemplo, Lighthouse. Lighthouse es una herramienta que como bien indica es un faro. Nos va a ir guiando por dónde tenemos que ir para utilizar nuestra web, pero no mide igual en un navegador Chrome normal, en uno incógnito, e incluso Lighthouse tiene una herramienta CLI que la puedes lanzar desde la terminal y tampoco da la misma medida. Entonces, usar siempre lo mismo, ¿vale? Esto es un caso real que nos encontramos hace un año o así, año y medio. Nos llegó un Divi con mal rendimiento en la parte frontal. Tenía buen rendimiento en tiempos de carga, la cache iba muy rápida, las imágenes optimizadas, HTTP2. Todo parecía muy bien, pero parece que la carga frontal ahí es donde estaba el problema. Vale. Lo que hablamos con el cliente fue trazar una estrategia de medición, vamos a tener un punto de partida, vamos a hacer una serie de informes, una evolución, gestionamos muy bien las expectativas con el cliente, de, oye, puede que esto salga bien o puede que no consigamos la medición que esperas, ¿vale? Estas son las herramientas que utilizamos y desarrollamos un plugin propio y además utilizamos herramientas que ya existen en el mercado. Utilizamos la Chrome Dev Tool, que nos ayudó bastante. Y luego, a nivel de métricas, pues utilizamos Yellow Labs y WebHTest. Simplemente. ¿Vale? Lo primero que hicimos fue medir. Y Yellow Lab, la parte frontal, nos ayudó bastante a identificar dónde estaba realmente el problema. ¿Vale? Divi, si lo conocéis, carga muchísima parte de CSS, ¿vale? Creo que un mega o quizá más. Y el performance inicial, pues era este. Aprendimos a utilizar Lighthouse y a ver cuánto pesaban las métricas, ¿vale? Pues nos ayudó los ponderajes a saber, bueno, dónde debíamos atacar más. Por ejemplo, el Total Blocking Time, que pesa 30%, me va a ayudar a tener un mejor rendimiento que si le dedico tiempo al FCP o al Speed Index. Lo primero que hicimos fue bajarle de nodos y de CSS al menú principal para que el DOM size fuera muchísimo más pequeño que cuando empezamos a optimizar. Trabajamos la parte de recursos estáticos, controlando de forma condicional cuándo se cargaba un recurso estático. Hicimos plantillas por templates de forma individual, ¿vale? Optimizamos la carga de JS y de CSS, combinando, quitando JS que sobraban, poniendo asings, defers. Profundizamos mucho en la optimización de CSS. Vimos que en Divi casi el 80% de las clases que tiene sobran porque no se utilizan. Entonces, encontramos una manera de limpiar esa CSS sin modificar la original, ¿vale? Entonces, conseguimos reducir hasta un 86% el peso de la CSS de Divi. Eso nos ayudó bastante a mejorar el rendimiento, ¿vale? Porque Lighthouse es muy listo, conoce todo lo que se carga en la web a nivel de detalle, ¿vale? Luego, optimizamos la fuente, la iconografía, optimizamos las imágenes, pasamos formatos de JPEG, PNG a WebP y a formatos quizá más recientes, ¿vale? Utilizamos Lazy Load, ojito con los Tag Managers que es los carga el diablo, pesan muchísimo. Te pueden reventar el rendimiento de... Iba a decir una cosa, pero no es. Te pueden reventar el rendimiento de una web, ¿vale? Reducimos el peso utilizando herramientas de compresión, optimizando las imágenes, utilizando las directivas de caché que nos ofrece el HT Access y como no podíamos modificar las plantillas, hicimos un análisis de por dónde había que meterles mano a las plantillas para que otros equipos del proveedor de cliente pues lo hicieran, ¿vale? Y después de todo este trabajo conseguimos pasar de esto aquí, que no está mal, ese cambio y de un 19 conseguimos pasar a un 73 con píxeles, ¿vale? Es verdad que la medición de los píxeles revienta mucho el rendimiento de la web, ¿vale? Y por ejemplo, acordaros del peso del total blocking time que un 30%, ¿vale? Pasamos de 5 segundos a 130 milisegundos. Otro problema de rendimiento que tuvimos fue en el back office que a veces también sufre, ¿vale? Que mucha gente se centra en la capa frontal pero cuando tú tienes una web en la que participan 20 editores te tienes que preocupar de que el back office funcione bien, ¿vale? Entonces, investigando, investigando y esto fue mucho, mucho tiempo nos dimos cuenta que había un registro en la base de datos que pesaba 10 megas y nos pusimos a comparar con otras bases de datos que teníamos parecidas y aún siendo alto la diferencia era brutal, ¿vale? Entonces, conseguimos entender dónde estaba el problema lo solucionamos y resolvimos el cuello de botella. El back office para que os hagáis una idea estaba tardando más de dos minutos y de tres minutos en cargar una página, ¿vale? Era insufrible eso. Y luego en la parte de e-commerce también por ejemplo un punto de partida de medición puede ser que te puedas comparar para argumentar el trabajo o argumentar un presupuesto compárate con tus competidores. Hice un ejercicio fácil de comparar Mercadona con el corte inglés de la parte de supermercados lo comparé con Carrefour y con Día Mercadona hasta años luz de cualquiera de ellos, ¿vale? En términos de rendimiento. Pues esto lo podéis hacer fácilmente con web page test desde la parte de comparadores, ¿vale? Primero conocer WordPress. El otro día hice el ejercicio de montarme una arquitectura aquí de todo lo que tiene WordPress por dentro. Como es OpenSort lo podéis ver vosotros mismos, ¿vale? Impresionante. Aprender a utilizar WordPress y ver qué podéis optimizar primero antes de ponerle nada encima. Hacer lo mismo con WooCommerce, ¿vale? WooCommerce te carga absolutamente todos estos paquetes. Bueno, pues a lo mejor la mitad te sobran. Tenéis que investigar formas de hacer que todo eso no se cargue, ¿vale? Cuida las extensiones que metes de WooCommerce, ¿vale? No todo vale. No podéis meter 25 extensiones, ¿vale? Esto es un ejemplo de un compañero que tuve que puso un tuit un día que se encontró un proyecto con 58 plugins, ¿vale? Bueno. Voy a empezar a meter aquí cosas y lo voy a ir solucionando. Optimizamos muchísimo los pixels de uso de la web. Esto es lo que pasa cuando no tienes optimizadas tus tags, ¿vale? Tags, pixels, huellas digitales, Google Analytics, Google Tag Manager, como le queráis llamar, ¿vale? Es impresionante los tiempos y cómo esto afecta el rendimiento, ¿vale? Elimina distracciones a tus usuarios, o sea, interfaces limpias, claras, sencillas, ¿vale? Acordaos de la web de Renfe. Era infumable hasta hace poco y de hecho creo que sigue siendo lo hace tiempo que no entro, pero era infumable comprar un billete. Monitoriza en el tiempo. Esta es una captura de una herramienta que estoy trasteando últimamente, se llama DebugVR y la verdad es que es bastante potente a nivel de herramienta porque te ayuda a visualizar cosas y entender cosas que están pasando en tu web de una forma bastante sencilla, ¿vale? Hace tiempo hicimos un caso también de rendimiento y usando el profiler de Xdebug nos dimos cuenta que la lectura de los ficheros POMO era muy lenta. El otro día buscando me encontré con este hilo de GitHub por lo visto sigue abierto de febrero del 2014. La lectura de ficheros POMO cuando son muy pesados hace que el tiempo de respuesta se incremente, ¿vale? Cachear HTML por ejemplo cacheamos la parte del header, la parte del footer y elementos comunes de la página que son digamos que cuesta procesarlos porque un header de un e-commerce un menú es muy complejo entonces si cacheas ese HTML luego lo puedes servir de forma rápida, ¿vale? No hace falta procesar ese menú una y otra vez por cada petición, ¿vale? Optimizamos el AJAX, ¿cómo? Pues utilizando la característica de sortini de WordPress o incluso a veces ni siquiera cargando WordPress porque a veces tirando con queries nativas contra MySQL puedes obtener el mismo resultado, ¿vale? Al final reduces el TTFE. Modificamos muchísimas plantillas para hacerlas mucho más simples, ¿vale? Con eso conseguimos reducir CSS y JS, ¿vale? Hacer el check-out en un paso, un formulario con mucho menos campos de los que necesitas, ¿vale? Minimizamos el número de reglas de rewrite rules que son las reglas que necesita WordPress para entender las peticiones que le llegan al servidor, ¿vale? Cada CPT genera un montón de reglas. Si sabéis, si encontráis la forma podéis hacer que esas reglas desaparezcan y la petición se resolverá mucho más rápido. El uso de Transients que muchas veces creo que esto es el pequeño olvidado de WordPress y la gente no lo utiliza pero son súper útiles porque son pequeños registros que yo guardo en base de datos con fecha de caducidad que me ayudan a luego poder operar de forma asíncrona en la web, ¿vale? Como por ejemplo enviar un email. Enviar un email es algo que a lo mejor no tengo que hacer en tiempo real y lo puedo hacer de forma asíncrona con un Chrome detrás o procesar un reporte de un e-commerce pesado, ¿vale? Ese tipo de operaciones hacen que el servidor se descargue también. Y cuidar muchísimo la base de datos. Utilizar herramientas Explain de MySQL por ejemplo te da información acerca de cuellos de botella, utilizar Query Monitor que ofrece muchísima información, ¿vale? Nosotros utilizamos hace muchos años una herramienta que se llama Zavix que es open source y te ayuda a monitorizar los servidores, ¿vale? Instalas un agente en un servidor y te da información acerca de lo que ocurre. Métricas de MySQL, métricas de lecturas y escrituras en disco, CPU, uso de RAM, un montón. Y sobre todo controlar lo que vais añadiendo a vuestra web, ¿vale? Es decir, si yo tengo un montón de funcionalidades que quiero añadir a mi e-commerce, priorizarlas. Priorizarlas porque cada cosita que vas metiendo suma, ¿vale? Esta es una técnica y bastantes más, pero esta es una técnica, matriz de impacto esfuerzo, donde vais colocando cada funcionalidad que queréis ir añadiendo en su cuadrante y vais a ir viendo que, pues bueno, que algunas incluso son descartables, ¿vale? Controlar los costes, el hosting, puede resultar muy caro, sobre todo si estáis en la nube y no controláis lo que tenéis en la nube, ¿vale? Y como conclusiones, pues bueno, esto es lo que pasa cuando tu web va muy lenta y tienes un e-commerce. Hay tanta competencia que te vuelves casi incompetente, ¿vale? Salvo que tengas un megaproducto y seas único en internet, que a veces cuesta ser. Y si ya enumeramos beneficios y costes, pues bueno, la parte de costes pesa menos que la de beneficios, así que merece la pena invertir esfuerzo e inversión económica en hacer que tu web vaya mucho más rápido, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado esta chapa de 20 minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo, no sé si hay tiempo de preguntas. Muchas gracias por todos los hilos que nos has dejado para tirar. Mucho curro. Mi pregunta es, ¿alguna vez has separado a nivel de infraestructura el backend del front? ¿Y hay algún motivo para no hacerlo? Lo puedes hacer con golpes. Lo puedes hacer headless. ¿Vale? Motivo para no hacerlo, si tienes una web normal con visitas normales, es decir, algo sencillo, creo que no te merece la pena por todo el coste que pueda haber detrás y porque vas a necesitar seguramente un equipo de desarrolladores para que te lo implementen. ¿Vale? O utilizar algún servicio que exista, que sea capaz de hacer modo headless y tendrás que pagarlo también. ¿Vale? Pero para una web sencilla, creo que con un tema de WordPress debería ser suficiente. ¿Vale? Vale, pero en teoría no hay problema en separarlo, ¿no? No. Vale. Pero vas a tener que conocer qué estás haciendo, ¿vale? Las llamadas a las APIs, el paradigma cambia un poquito. ¿Vale? No sé si hay otra pregunta, yo me extiendo. ¿Hay más? Dale. Venga, por allí. Dale, dale. Vale. Es que es un tema muy técnico, es... da para más tiempo. Disculpad si he ido muy rápido porque da mucha información. Sí. Bueno, agradecido por la cantidad de tips y sobre el first input delay y en su caso, en un escritorio vendría muy bien, en una estrategia bastante buena, sobre todo para engañar herramientas como Google y viene muy bien cuando el usuario hace una acción. Y o es acercado. Cuando el usuario hace una acción en el ratón viene muy bien, pero cuando nos llevamos eso a un dispositivo móvil, la mejor estrategia siempre va a ser un timeout en Javascript o hay alguna otra alternativa. ¿Para qué? Es que la parte de principio... Para retrasar el first input delay en un dispositivo móvil que no hay interacción por parte de un ratón. Lo mejor siempre es hacer un timeout en Javascript o hay alguna otra alternativa. Lo primero es reducir la cantidad de Javascript que vas a utilizar. Es decir, y retrasarla sobre todo, ¿vale? Para que la capa de presentación se muestre antes al usuario incluso de ser interactiva a la web. Y sobre todo, lo que va a ver el usuario, eso que tenga la menor cantidad de Javascript para que sea muchísimo menos dinámico y el usuario interactúe con la web lo más rápido posible. Con eso vas a hacer que el first input delay se baje bastante. Pero si no hay una interacción en el móvil, no hay caso. Al final sí hay interacción porque hacer que un botón se muestre, por ejemplo, si utilizas un builder, le va a aplicar cierto Javascript ahí. Lo quieras o no, porque al final los builders colocan los elementos muchas veces utilizando Javascript, cosa que no he entendido nunca pero a veces pasa. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir puliéndolas para que no ocurra. Entonces, si lo haces todo con CSS y HTML no va a haber problema. Gracias. Muchísimas gracias, Pasta. ¿Tenéis más preguntas? Sí, a ver, si tenéis más preguntas pues podéis pasar. Ya nos vamos a tomar el reyuno. vamos al centro cultural y allí pues podéis hablar ya con los ponentes directamente y hacer más preguntas. ¿De acuerdo? Pues podéis dar paso por aquí. Gracias.